¡Adelante, Rafa! Hola, Fernando. Muy buenas. ¿Te imaginas dónde estoy? No, no tengo ni idea. Pues mírame, mírame. Estoy a 35 grados de temperatura. ¡Pero qué campeón eres! Sé que estoy dando mucha envidia al equipo ahora. Estoy en este balneario. Un balneario que se estrena dentro de dos meses. Se inaugura y nos han dejado a diario, en exclusiva, poder inaugurarlo. Nunca mejor dicho, soy el primero que se mete a 35 grados de temperatura. Oye, pero es un balneario muy antiguo, ¿no? Un edificio, o lo han caracterizado de época, un sitio precioso. Estamos en Villa Arta, en pleno corazón de Sierra Morena, donde estamos en un lugar idílico ahora mismo. Antonio, este osteopata, le está dando un masaje, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo, Antonio? Pues nuestra compañera ha hecho un circuito termal y ahora le estamos haciendo un masaje descontracturante. ¿Cómo de importante es acudir al osteópata para descontracturarse la espalda? ¡Qué bien nos vendría! Esto es una maravilla. ¡Qué bien nos vendría, ¿verdad, Fernando? Hay que venirse aquí un fin de semana. Está aquí conmigo José. José, háblame de las propiedades que tiene el agua de Villa Arta, porque es un pueblo muy conocido por las aguas ferrosas, pero ¿qué propiedades tienen para el cuerpo? Estas aguas, concretamente, vienen muy bien para ayudar a estabilizar la diabetes. Y sobre todo a afecciones de riñón. A afecciones renales vienen muy bien estas aguas sulfurosas. Y después, concretamente, las piscinas, también son aguas saladas, sulfurosas, que vienen muy bien para la vía respiratoria y para la piel. Por cierto, aguas que están a diferentes temperaturas, lo vamos a ver enseguida. Yo estaba a 35 grados. Luego habría que pasar por el agua, que está a temperatura un poquito más fría, pero esa de aquí, ¿a qué temperatura está la que estamos viendo? Suele estar aproximadamente a unos 10 grados, 10, 12 grados más o menos. La caliente suele estar un poquito más de 35, y la templada es para restabilizar la temperatura, tanto cuando sale de la fría y de la caliente, y suele estar entre 25 y 30 grados aproximadamente. Todas estas, Fernando, son aguas de manantial, aguas naturales que vienen de estas tierras de Sierra Morena, ¿verdad? Exactamente. Vienen directamente de la montaña, se filtran, se mantiene bien todo su estado, y a la piscina directamente. Y hay que disfrutar el fin de semana, como también, por ejemplo, en esta tierra muy buena, se puede comer, Fernando. Sí. ¿Y qué se puede comer por aquí? Pues ahora es la época de caza y también la época de las setas, de los níscalos. ¡Qué bueno! Así que tenemos preparado por aquí una cosita, que yo sé que a ti te va a abrir el apetito, y a todos los andaluces que nos están viendo ahora mismo, vamos a cocinar, en este caso, lomo de venao. Vamos a cocinar ciervo, ¿verdad? ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas, sí. Vamos a cocinar un ciervo, ahora estamos en época de caza, y bueno, pues con las níscalos y los productos típicos de la época de ahora. Pero lo primero, Fernando, mira el paisaje, ¿en dónde nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues estamos en plena Sierra Morena, ruta de R48, ruta de Camino de Santiago, y bueno, pues en un paraje espectacular, ¿no? Espectacular. Encerca de Córdoba, a 20 minutos, y donde nos encontramos ahora mismo, pues en el balneario Aguas de Villarca. Y donde ahora mismo nuestro cocinero, Pepe, está aquí preparando algo que tiene una pinta. Muy buenos días. Muy buenos días, ya buenas tardes. Aquí estamos con un poquito de venado, una caldereta de venado, guisada con níscalos. ¡Muede! Y entonces, vamos a ver si podemos, aquí en el entorno que estamos, la comida ideal. Vamos a ver los ingredientes que tienes, porque para preparar esta caldereta, enséñanos qué es lo que hay que tener. Pues la materia prima principal, que es el venado, sucesivamente le hacemos un amacerao un día anterior, le hacemos un amacerao que va con vino tinto, cebolla, laurel, ajo y zanahoria. Se le echa un paño por lo alto, esto es una comida de pastón, una comida muy tradicional, muy antigua, y ese amacerao al día siguiente se vuelca en el perón y solamente se le deja una cocción de unos, cosas así de unos 45 minutos, y luego se le deja reposar, y luego a fuego lento. Veo que está con níscalos. Níscalos que se cohen de la tierra. Es un guiso que se le incorpora a los níscalos. Níscalos, ahora mismo que nos encontramos en fecha de recogida, ¿no? De boletus también por aquí tenemos. Sí. En Sierra Morena nos encontramos de todo, ¿verdad? De todo lo que son las verduras, sobre todo las setas, ahora mismo la temporada. Pero no solamente setas, Fernando, también tenemos un plato ya preparado. Para los que no les guste la carne, bueno, pues el pescado, ¿no? El pescado, que ahora es una comida pastón, es una ensalada templada de bacalao, con huevo frito. Y entonces, es un plato que se conserva desde muchísimos años. Como está diciendo Fernando, de todo el tiempo. Y además tenemos por aquí agua, antes de degustarlo, que me gustaría que nos contara exactamente este agua es especial. Sí, mira Rafa, este agua es el agua de manantial de aquí de Villa Arta, que es el agua ferroginosa que te decíamos antes. Y es un agua que es muy buena para la diabetes, para todos los procesos renales y que desde historia, desde toda la historia, se conoce en Villa Arta. Desde Alfonso XII, el propio Quijote pasó por aquí, por estas tierras y probó este agua maravillosa que tú vas a probar. Vamos a probarlo. Fernando, la salud de todos. Un agua que efectivamente tiene sabor a hierro, pero que tiene un sabor muy, muy bueno y que seguro que también muchas propiedades para el estómago. Vuestrame todo ese paraíso que tienes alrededor, Rafa, si es que no me quieres enseñar algo más de la mesa. Lo que te quiero enseñar es, por un lado, todas las hortalizas que tenemos antes de degustar. Pues bueno, hortaliza de temporada, ahora estamos en la época de la hoja, ¿no? Entonces la col, lombarda, todos los prócolis, etcétera, es la época de la berenjena y nosotros lo que trabajamos es producto ecológico. Mira los pimientos. Pues si te parece, Qué buena berenjena, qué buenos pimientos y lo voy a decir, qué buenos huevos tienen también. Fantástico. Aquí del Perón directamente. Vamos a probarlo. Esta es una forma que se suele comer aquí en el campo, porque es típico el Perón, soltarlo en la mesa y se comparte familiarmente. Pues venga, a coger un tenedor todos, cógete un tenedor por ahí. Lo que no es tan típico es comérselo en albornoz, en pleno mes de noviembre y en bañador y a la intemperie con el bañador abierto. Antes Rafa tenía el toque como, ya sé, el albornoz, ¿qué he dicho? El bañador. He dicho el bañador. El bañador de flamencos. Vaya. Y el bacalao. Vamos a probar el bacalao. El bañador de alo cerrado. El bañador, es igual. Lo que... Me estoy volviendo el otro. Escúchame, Rafa, lo vas a probar todo, hijo. Espera. Espera, deja algo para luego. Enséñame un poquito las inmediaciones, que diría un clásico. Las inmediaciones. todo lo que rodea a esta mesa espectacular. Por favor, si es posible. Todo lo que rodea, por un lado, nos encontramos con la sierra toda preciosa, con todas las encinas, con todos los olivos típicos de Sierra Morena en pleno corazón en Villarta donde estamos ahora. Una piscina también natural de agua, de aquí, de agua ferrosa que se utiliza sobre todo en verano. Pero es que ahora mismo, Fernando, sube las temperaturas, como decías, este fin de semana. Baja, baja. Pero aquí ahora mismo estaremos como unos 15 grados, a 10, 15 grados. Una temperatura muy buena. Yo, fíjate, estoy en Albornoz y no tengo nada de frío. Un plan muy bueno venir, por ejemplo, a una zona y a un enclave turístico como este, ¿verdad? ¿O no? Señores, qué bonita es vuestra casa que se llama... Villa Arta. Villa Arta. Villa Arta. Pero yo iba a decir qué bonita es vuestra casa que se llama... Si me deja, espérate. Ahí está, ha cogido carrerilla. Que lo quiero decir, que qué bonita es vuestra casa que se llama Andalucía. Que es una hermosura. Efectivamente. Gracias, Rafa. Gracias por este planazo de fin de semana en Villa Arta. Y... ¡Gracias!